Acosol ha sido anfitrión a la mañana de hoy de los actos organizados junto a ASA, comenzando con la presentación de la campaña de consumo responsable de agua, la vida es agua, no la dejes correr, de ASA Andalucía y las empresas andaluzas de agua, entre las que está Acosol, junto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la presencia de la Secretaria General de Medio y Cambio Climático Pilar Navarro Rodríguez, la Directora General de Infraestructuras y Exploración de Agua, Inmaculada Cuenca Fernández, el Presidente de ASA de Andalucía, Pedro Rodríguez Delgado y el Consejero Delegado de Acosol, Manuel Cardeña. El acto de presentación de la campaña se ha presentado este miércoles, día 4 de abril, de este año 2018 en el Hotel Vinci Selección Estrella del Mar en Marbella. Hoy más que nunca saca tuyo más ahorrador. Realiza un uso responsable. La vida es agua, no la dejes correr. ASA Andalucía y Empresas Andaluzas del Agua. Colabora Junta de Andalucía. Un compromiso de todos. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que es un placer que tanto ASA como la Junta Andalucía pues hayan elegido Marbella para presentar esta campaña. Antes ya decía al Presidente, a Pedro, que podíamos ponerse permanente a Marbella de todo este tipo de reuniones. Trabajaremos en el comité después para que esa propuesta salga adelante debido al día tan espléndido y el marco tan fantástico que tenemos en la ciudad. Me toca también dar la bienvenida a Marbella, a esta magnífica ciudad en la mañana de hoy. Secretaria General del Medio y Cambio Climático, Pilar, Directora General Inmaculada, Cuenca, Delegado, Adolfo que está por ahí también, Adolfo y el presidente de ASA que son los que van a encabezar la jornada de hoy. Y también me gustaría saludar al resto de empresas que nos acompañan esta mañana, todas las empresas hermanas del sector, como son Argisa, Enmasa, Hidralia, Aguas del Torcal que también está por aquí. Agradeceros a todos vuestra presencia. Yo creo que es importante que todos trabajemos en la misma dirección, es el sentir de ACOSOL y es la motivación que nos impulsó a otra vez participar de manera activa en ASA y en colaborar con el resto de empresas. Y yo creo que las dificultades que hemos pasado y que seguramente podrán venir en el futuro con la unión de todos y el consenso de todos y también con la Junta de Andalucía las podremos superar. Yo solamente tengo que agradecer también a todo el Departamento Técnico de ACOSOL que está aquí con nosotros, que tienen pues una doble dificultad que es sacar adelante el trabajo diario y aguantarme ahí todos los días. Así que a todos ellos que están aquí y nos acompañan, pues muchísimas gracias por su magnífica labor. Y solamente me queda decir que intentemos trabajar conjuntamente a todos los de la mesa y a todas las empresas como hemos hecho hasta ahora, porque yo creo que ha sido un ejemplo ahora que no se lleva mucho que haya consenso entre diferentes fuerzas políticas, diferentes sensibilidades. Yo creo que la gestión que hemos llevado entre todos de los problemas de la sequía, que entre todos, con la Junta de Andalucía también a la cabeza, yo creo que ha sido un ejemplo de que cuando nos unimos, cuando dejamos banderas políticas a un lado y nos afrontamos los problemas, pues los problemas se pueden solucionar. Así que sigamos por esa senda y eso es lo que yo creo que también refleja esta campaña. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Desde luego es para mí una satisfacción enorme ver en este momento la participación, la representación de tantos compañeros y compañeras del sector del agua, además de los que ha citado Manolo como consejero delegado de Acosol, al que lógicamente lo primero que debo hacer es agradecerle esta acogida, esta predisposición que desde el primer momento tuvo cuando hablamos de la posibilidad de celebrar aquí un consejo rector y demás, que se ha unido ahora a este acontecimiento al que yo ya inmediatamente me referiré, y quiero efectivamente dejar constancia de esa entrega, de esa disposición, bueno, en prepararlo todo, en colaborar con la estructura de ASA para que esto, pues en definitiva, empiece en la mañana como ha empezado. Incluso han tenido unas gestiones, que ya me dirá el secreto, que han llegado al final al resultado de que amanezca este día tan espléndido. Por eso es la propuesta que hace de situar esta sede como algo más permanente. Eso ya lo hablaremos después. Bueno, antes de dar las gracias a la mesa, me va a permitir la propia institución de la Junta de Andalucía que agradezca a todos vosotros y vosotras, compañeros de faena diaria en esto del agua, vuestra presencia. Seamos todos conscientes, y Pilar, secretaria general, inmaculada directora general, que aquí está la representación de Andalucía de las empresas que gestionan el agua y otras empresas que colaboran en el ámbito de la gestión, como pueden ser empresas tecnológicas. Está representada, como digo, las ocho provincias. Está Huelva, Granada, Granada, Antequera, Málaga, Gisa, que está ahí, Algeciras, Jerez, bueno, Chiclana, Éxija, Plan Éxija, una representación tecnológica con FASA, Giasas también allí. Bueno, estoy viendo por todos lados otra tecnológica. Por favor, nuestro amigo Juan Ramón, con el CENTA. En fin, hago esta referencia así un poquito alocada. Juanjo, Málaga, colega nuestro de Aljarafesa, perdón. Córdoba. Córdoba, la llana. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está Luis, en Proasa. En fin, con esta breve referencia lo que quiero significar es la presencia de todas las empresas de cualquier naturaleza, de gestión, en cualquier modalidad, porque, como bien ha dicho Manuel, a nosotros lo que nos une es la parte técnica, la parte de trabajo, la parte del servicio público que atendemos con nuestro día a día, ¿no? Bien, en este momento el que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que estoy aquí sentada con Asa, con nosotros, para presentar esta campaña de concienciación de consumo responsable de agua, es un momento para dejar constancia de él, porque es muy importante para todos. Es la evidencia de la colaboración y de la estrecha cercanía que venimos manteniendo en todo lo que es el interés general y lo que es un bien común de absoluta necesidad, ¿no?, y fundamental para la vida como es el agua. Y en esta mesa, pues efectivamente, la máxima representación a nivel de la consejería, pues la ostenta la Secretaría General, Medio Ambiente y Cambio Climático, y en este caso acompañada por la Directora General de Infraestructura de Agua. Muchas gracias a ambas por haberse desplazado también de Sevilla aquí, que yo sé que lo han hecho con mucho gusto, y por estar con nosotros presentes. Me centro, nada, un minuto en esta campaña. Todo el sector somos conscientes de que lo que hacemos en nuestro día a día es gestionar un recurso que es fundamental. El agua, no lo voy yo a inventar ahora, es necesario para la vida. El eslogan que se ha acogido con esta campaña, la verdad que es muy acertado. La vida es agua, bueno, tanto como decir que, por lo tanto, el agua es vida. Y lo que más cuida a uno es su vida, con lo cual parece razonable que lo que más cuidemos sea el agua, porque es que el agua es eso, es la propia vida. Se configura como un bien común, como un bien de todos. Y, por lo tanto, cuando hablamos de compromiso de todos, es porque realmente es así, no es porque quede bien dicho. El preservar este recurso, el cuidarlo, es un compromiso de todos. De todos, no es solamente de las empresas, de los sistemas que gestionamos, de las administraciones. Me refiero a todos los ciudadanos. Podemos tener la tentación que ahora, después que hemos tenido unas semanas de agua, en unos sitios más que en otros, es verdad, pues pensemos que ya se ha resuelto el problema. Que manga ancha, que no hay problema, que ya tenemos agua bastante. Sale uno al campo y ve el campo, uno magnífico, ese verde. Bueno, pues ya hay agua, ya mismo están los caracoles, y a coger espárragos que saldrán inmediatamente. Bueno, pues eso está muy bien, pero el agua sigue siendo escasa. Y no nos podemos relajar en este sentido. Las estadísticas, los estudios nos dicen que se va reduciendo el consumo de agua desde la última gran sequía, por allá por los 90, el 92, el 94. En empresas, sabéis que yo, al margen de la dirección de ASA, tengo la responsabilidad en Aljarafesa. Por ejemplo, Aljarafesa, como dato que conozco, desde el 92 para acá, el consumo se ha reducido en un 32%. O sea que esto demuestra que hay cada vez un mayor nivel de concienciación de que el agua es algo preciado y de que el grifo no se deja abierto y de que el agua no se tira por las buenas y de que a la hora de pulsar la cisterna le puedes dar para que salga menos. En fin, una serie de hábitos que se van inculcando, sobre todo en las nuevas generaciones. El tema es mucho de educación y es mucho de cultura. De algo que aparentemente no se le da valor porque es tan simple darle al grifo y que salga o vemos agua por ahí que parece que viene del cielo y ya está, y que nos llega a nuestras casas y prácticamente aparece en la mesa. Y sabéis muy bien que eso, sobre todo los que estáis aquí, que eso no es tan así. Por eso debemos todos trasladar, como información general, como mensaje general, que debemos seguir cuidando el agua de una manera muy rigurosa. A las empresas, a la agricultura regante, les pedimos siempre, bueno, de alguna manera que colaboren mucho en este tema, pero no solamente son ellos, porque el agua es necesaria para la agricultura, para la industria, para el medio ambiente, para las personas, para la vida doméstica, somos nosotros como usuarios también los que a veces con el poquito de cada día podemos hacer mucho. Con lo cual, esta campaña que mantenemos viva desde ASA y en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Medio Ambiente, es una campaña que no caduca. Hablábamos en otros días pasados, nosotros, en cualquier momento es una campaña que está viva y en cualquier momento es un mensaje que hay que lanzar, porque no nos podemos relajar en este sentido. Así que, por mi parte, nada más, volver a dar la gracia a COSOL, a Manolo como consejero delegado, como representante máximo y, por supuesto, tanto a la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, como a la Directora General de Infraestructura del Agua y a todos y a todas por estar aquí en esta mañana, que después de esto es una mañana de trabajo que seguro que va a ser fructífera. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, a Manuel por su hospitalidad, por su amabilidad a la hora de invitarnos a estar aquí en vuestra ciudad, que, bueno, si me permitís la licencia, si hay que votar en algún lado, votamos a favor de que sea una sede también permanente o no de ASA, que nos consta, que trabajáis mucho y bien por la gestión del agua en toda Andalucía. Así que quiero agradeceros a vosotros también, a todos vosotros y vosotras, vuestro trabajo diario y, desde luego, también vuestra implicación. Quiero también agradecer, como no podía ser de otra forma, a Pedro su liderazgo en todas las cuestiones relacionadas con la gestión del agua, especialmente en esta campaña de promoción del uso responsable de este bien preciado que es el agua. Desde que nos lo planteó, desde el minuto uno, tanto Inmaculada como yo tuvimos claro que la Junta tenía que participar en esta campaña, que nos parece muy bien enfocada y que se ha presentado en el mejor momento, ¿no? Porque siempre es buen momento para fomentar el consumo responsable, el ahorro de un bien preciado como es el agua. Yo, muy brevemente, simplemente indicar algo que siempre que se nos permite, en cualquier foro lo queremos subrayar, ¿no? Y es que, bueno, tenemos muchas competencias desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, todas son fundamentales, pero hay una que nos toca especialmente el corazón, ¿no? Porque se trata de un bien preciado y de un bien imprescindible para la vida, tanto de todos nosotros como de los ecosistemas. Y, por tanto, el agua para nosotros, para nuestro consejero y para todos los que estamos en la consejería es fundamental y tratamos de gestionarla de la mejor manera posible, tendiendo siempre la mano a todos los interlocutores, a todos los que tienen que participar en la gestión. Los primeros, evidentemente, vosotros y vosotras como representantes de las empresas que gestionáis el ciclo del agua, pero, por supuesto, también las administraciones competentes, ¿no? En Andalucía tenemos un juego de competencias complicado que hace que tengamos que ir de la mano y consensuar muchas cuestiones con el Gobierno de España, con el Ministerio, y lo hacemos día a día, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Y que vosotros pongáis de vuestra mano, pues, nos facilita mucho nuestra labor. Por tanto, nuevamente, agradecer a ASA y a Pedro en persona que nos planteara la posibilidad de participar en esta campaña, que para nosotros, como digo, es fundamental. Fundamental también que no solo se divulgue mucho en los medios de comunicación, que, por supuesto, que sin vosotros no seríamos nadie, pero también es fundamental que se haga desde los escalones más pequeños, ¿no? Desde el principio de la vida y en los colegios. Eso lo hacemos desde la Consejería de Medio Ambiente, se lo he planteado varias veces a Pedro, y haremos algo en los colegios porque nos parece fundamental que los niños y niñas esto lo tengan interiorizado desde pequeños, ¿no? Y que lo vean como algo normal. Incluso que nos riñan a sus padres o a sus madres si no cerramos el grifo rápido, ¿no? Y eso es importante y lo vamos a propiciar también, en concreto, en el ámbito del agua. Tenemos un programa muy bonito de ecoescuelas y de diversos ámbitos de educación ambiental. Y en ese contexto vamos a hacer una campaña específica con los colegios, como os decía. Y, bueno, sin alargarme mucho más, agradecer a todos vuestra presencia, vuestra participación, a los anfitriones y, sobre todo, también a Pedro y a Inmaculada por acompañarme este día. Muchas gracias. En este sentido, Manu Cardeña ha puesto en valor la colaboración y la participación del sector del agua en su implicación en campañas de este tipo. Además, ha resaltado que desde Acosol no solo nos sumamos a esta campaña, sino que también tenemos una propia denominada Dale un respiro al agua, ya que hay que reforzar el mensaje de cuidar de un bien tan preciado para la vida como es el agua. Para Cardeña, el día de hoy es un claro reflejo de la ardua e intensa labor que Acosol venimos desarrollando para mejorar el ciclo integral de agua, así como para evaluar, buscar soluciones y llevar a cabo iniciativas que beneficien a los ciudadanos y que permitan un servicio de calidad. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que desde Acosol tenemos que agradecer que ASE y la Junta de Andalucía hayan decidido presentar esta campaña de contratación en Marbella, para que Marbella sea el referente desde donde se lance esta iniciativa para tener un ahorro en el consumo del agua, para hacer un uso sostenible de ese agua. Así que, bueno, agradecer a todas las entidades que lo han hecho posible, a todas las entidades y empresas de aguas que se han trasladado aquí, no solamente para esta campaña, sino para seguir trabajando en una jornada técnica que se inicia ahora. Y desde aquí, pues, desde Acosol, pues, seguir insistiendo en esa línea de trabajo conjunto, de consenso, para solucionar los problemas de abastecimiento de agua que podemos tener. Hoy nos hemos salvado de ese primer round, pero van a seguir viviendo problemas de abastecimiento de agua que tenemos que salvar y superar gracias al consenso y al trabajo conjunto de todas las administraciones y de todas las entidades. Yo creo que hemos dado un claro ejemplo en esta etapa y tenemos que seguir trabajando en esa confianza y en ese consenso conjunto para superar todas las dificultades. Agradecer a todos, a la Junta de Andalucía y a ASE por hacer posible este tipo de encuentros. Así que muchísimas gracias a todos. Comentaba antes, presidente, que hay una percepción clara de que cada vez el consumo de agua es menor. No sé cómo se percibe eso en la Costa del Sol. Bueno, nosotros tenemos una frustración importante porque tenemos un consumo dependiente de los visitantes que recibimos. Lo que sí estamos trabajando desde los colegios en esa concienciación de ese uso responsable del agua con campañas de concienciación también propias, a quienes nos vamos a sumar ahora también a la de ASA. Bueno, ya nos sumamos con el Día Mundial del Agua, pero creemos que cada vez la gente tiene mayor conciencia de que el agua es un bien escaso y que tenemos que mirar por ella. Yo creo que estos días que hemos pasado anteriormente donde se anunciaba un decreto de sequía con una serie de medidas que iban a afectar en el quehacer diario de todas las personas, de empresarios, de cualquier actividad que si fuera a realizar la Costa del Sol, yo creo que ha servido aún más para que tomemos mayor conciencia. Yo creo que es muy acertado el hecho de la puesta en marcha de esta campaña en esta situación, que podría haber una relajación sobre la situación y sobre plantear obras y mejoras para garantizar el abastecimiento. Y yo creo que esta campaña va a hacer que estemos todos pendientes y todos en la ERTA y trabajando para solucionar los problemas que se pueden presentar en un futuro. Presentamos aquí, en esta ciudad, en estas costas del sol tan magníficas y con este día espléndido, una campaña de algo que es muy sencillo y que es muy elemental. Hablamos del agua, el agua que como el eslogan que la campaña difunde es vida y la vida es lo que más apreciamos evidentemente todos, con lo cual parece obvio que la vida hay que cuidarla, con lo cual el agua hay que cuidarla y hay que seguir cuidándola porque al ser un elemento tan diario, tan de rutina, tan fácil para esta sociedad nuestra de disponer de ella, pues puede parecer que es inagotable y que no hay problema y que da igual lo que se haga con el agua. En esta campaña que hace ASA, que al fin y al cabo son todas las empresas que gestionan el ciclo integral del agua en Andalucía, junto con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, porque evidentemente entendemos que al fin y al cabo somos los mismos, es la sociedad la que tenemos que dar cuenta para todos, como bien común que es, de que este elemento hay que cuidarlo. Con lo cual desde el primer momento, tanto la Junta de Andalucía a través de la Consejería como las empresas que gestionamos el agua, todo tipo de empresas, pues coincidimos al 100% en que sería bueno difundir, dar mensajes con carácter general para que efectivamente el uso del agua se haga de la manera más responsable y que cada vez vaya calando más, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pues que este recurso no solamente para hoy, este recurso tenemos que garantizarlo para mañana. Y eso es una responsabilidad de los que estamos ahora y es un compromiso de todos. Y por muchas veces que lo digamos, todos somos todos a todos los niveles, a nivel particular, a nivel empresa, a nivel de representación institucional, en definitiva, cada persona, cada individuo, cada uno que formamos parte de esta sociedad, tenemos que estar con esa atención y con ese compromiso permanentemente. Por tanto, poco cabe más en este sentido, por mi parte, que agradecer sobre todo a la Junta de Andalucía su participación en la campaña y a COSOL, que nos ha acogido magníficamente hoy para que esta campaña, precisamente, con mucha intención, pues se haga aquí en la costa, ¿no?, y se haga aquí en esta ciudad de Marbella. Muchas gracias. Si me permite, ¿qué impacto esperan que tenga la campaña y cómo se va a difundir a través de los medios? Sí, bueno, la difusión de la campaña se hace a través de radio, a través de prensa, a través de determinados instrumentos, ¿no?, de traslado a la sociedad en general. El impacto es tratar que cada vez ese porcentaje que venimos apreciando, en general las empresas que gestionamos, ese porcentaje de menor consumo, pues se mantenga latente y se incremente si es posible. Que no nos relajemos por aquello de que parece que ha llovido mucho y que ya no hay problema de agua. No es así. El agua sigue siendo un bien muy escaso y, por lo tanto, es estar siempre muy atento a este tema. Después de hablar del porcentaje, que si hemos reducido en un 8%, en un 10%, ya se verá. Pero el tema fundamental es tener presente, tener en la conciencia, en la mente, que el agua es muy valiosa, a pesar de que no nos damos cuenta de que ese valor lo tiene porque es muy fácil utilizarla. La financiación de la campaña, ¿no? Bueno, la financiación de la campaña se hace entre todas las empresas que conforman ASA. Verdaderamente, no hablamos de un gran presupuesto, porque quizás no sea tampoco necesario ni espectacular hacer una campaña en ese sentido, pero sí que dedicamos algunos de los recursos económicos, efectivamente, para todo esto. Los mínimos, pero con una repercusión importante. Después, además, este tipo de campaña y de mensajes son bien acogidos. En general, también, por supuesto, la Administración es que colabora, pero los medios también son muy sensibles a este tipo de campaña, con lo cual, bueno, pues los recursos que debemos destinar son los justos para esto. ¿Correcto? Gracias. Insistir en lo que ya han planteado tanto desde Manuel de Acosol como Pedro de ASA, en relación con la importancia de esta campaña que presentamos, que además tenemos el honor de presentar en la Costa del Sol, que nos parece un sitio ideal para concienciar sobre el consumo responsable de agua, no solo a los que viven aquí todos los días, sino también a todos aquellos visitantes que durante todo el año tenemos el honor de recibir, ¿no? Y digo como andaluces, ¿no?, porque el turismo también es un sector muy importante en nuestra tierra, así como también la agricultura. Por tanto, esta campaña de consumo responsable se quiere exteriorizar y extender a todos los sectores que están relacionados con el consumo de agua y especialmente, como han señalado antes, a los niños y a las niñas más pequeños, que son los que van a tener en sus manos nuestro futuro, ¿no? ¿Qué nos toca como administración? En nuestro caso a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bueno, pues colaborar con esta campaña, con esta iniciativa de las empresas de suministradoras de agua en Andalucía y, por supuesto, también difundir con toda nuestra capacidad e intentar poner las bases y facilitar las cuestiones que sean imprescindibles para que todos los consumidores puedan realizar ese consumo responsable de agua. Lo vamos a hacer también extensivo a los colegios y, por supuesto, también a todas las ciudades y a todas las provincias que quieran que presentemos de primera mano esta campaña que hoy presentamos aquí.